Sabes muy bien que yo te doy todo Solamente con mi corazón jugó de mentiras lleno Se fue sin la razón Te engañó, la verdad es que ella solo vio Con el corazón roto ella me dejó Te pido perdón, adiós por ponerte en mi camino Y gracias al destino ya no estarás más conmigo corazón Amor, vete, vete ya por favor No quiero sufrir más por tu amor Sal ya de mi vida mi amor Por los trompitas, con el corazón roto El del 249, ya se la saben milones Amo no rezo Te diré que no, cuando tú te fuiste me dolió Pero mi corazón regeneró Otra muchacha mejor la encontró Que no me niegue su cariño y sus besos Sabes todo lo que di por ti Y tú solo jugaste mami Ya no quiero que estés más aquí Vete, vete y no vuelvas Dijiste que te habían lastimado corazón Y que tú no harías lo mismo conmigo Y ahora tú no estás Qué tristeza da Pero se me va a pasar Qué tristeza que ya no estés conmigo No quiero ser la neta ya ni conmigo Quiero olvidarte corazón Nunca haberte conocido, mi amor El del 249 Desde Houston, Texas Puro street tumbados, ya se la saben El límite es el cielo, viejones